Estos son 5 aviones mucho más grandes de lo que te imaginas. El primero de ellos es el Beluga. Este avión está hecho para llevar aviones dentro. Les quitas las alas y el fusilaje cabe entero. Esta aeronave está diseñada por Airbus. Boeing tiene otro avión muy similar, que lo llaman Dreamlifter. También para llevar aviones y partes de aviones dentro. Luego tenemos también el A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Que tiene dos pisos y puede llevar a más de 500 personas. Luego tenemos el C5 Galaxy, un avión de carga desarrollado por Estados Unidos. Este avión sí que es tremendamente enorme. Pero es que luego pasamos al Antonov 225, el avión más grande del mundo. Que lamentablemente, como muchos sabréis, fue destruido en la guerra de Ucrania en 2022. Y luego tenemos Stratolounge. Esta aeronave es muy extraña, ya que tiene dos fuselajes, tres motores a cada lado. Y en el medio es como si tuviera un hueco. Esto es porque está pensado para hacer lanzamientos orbitales. O sea, sube mucho en la atmósfera, un cohete se deja caer desde el centro y esta aeronave vuelve a tierra.